Bueno, fuera de todo broma, quiero agradecerle todo corazón a Chiquito, a Ojitos, hinchas de Luna Nueva, y hoy le hemos celebrado firme de la puta madre. Chicos, chicas, encendedores por favor, encendedores, filmación, treley, vamos a prender las velas, adelante Rodolfo Cañari. ¡Muchas gracias! Que sigan, que sigan, que sigan. Que sigan. Que sigan. Que nos cumplan feliz, que nos cumplan feliz, que nos cumplan feliz. Que nos cumplan feliz, que nos cumplan feliz. Nos creamos a ti, tu fláches creeren, que nos cumplan feliz. Resuramos rezando de chiquito y ojitos Y aquí todos nos vamos al velo